El Evangelio según San Juan 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 Y así los ejemplos pueden multiplicarse, pueden estar acá hablándoles horas y horas para probarles que los dones del Espíritu Santo tienen que estar muy arraigados en nuestras almas para que seamos santos, como nos manda nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. En esta semana que entra, en el día de hoy, vamos a conmemorar el 24 de mayo Nuestra Señora María, Auxiliadora de los Cristianos. Y así, pidamos a la Santísima Virgen María, bajo el título de Virgen Auxiliadora, que nos consiga las gracias necesarias para poner en acto en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. Adiós María, Felicidades. Señor Padre, 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 Padre.